La historia no es mía Capítulo 128. Riser el alquimista. Tanino. Es una criatura que aparece en el libro del génesis de la Biblia hebrea. Sin embargo, en este mundo, se le llama Dragón Meteoroblace. También fue uno de los cinco reyes dragón, pero Mepistopheles lo reencarnó y se convirtió en un demonio. Si bien puede resultar extraño, considerándolo egoísta, obstinada y orgullosa que era una criatura conocida como Dragón, Tanin tenía dos razones para convertirse en demonio. El primero fue participar en los Ratingames. El segundo fue para las manzanas dragón, una fruta que ahora solo existe en el inframundo, que cierta raza de dragones necesita comer para sobrevivir. Después de todo, Tanin era bastante diferente de los otros reyes dragón, ya que estaba acorralado por los otros dragones y la continuación de sus razas. Sin embargo, como rey dragón, su poder era indudable ya que se convirtió en uno de los diez primeros en el Ratingame y se convirtió en un demonio de clase suprema, donde obtuvo el derecho a recibir su propio territorio y eligió el área donde el dragón y las manzanas crecieron. No había duda de que Tanin era un dragón poderoso y respetable. Sin embargo, un dragón tan legendario se convertiría en el oponente de Riser en el Ratingame, así que si la historia de Tanin conmovería a alguien o no, a Riser no le importaba ya que pensaba que Tanin no era más que un trampolín para lograrlo. Su ambición. Sin embargo, no importa cuán asombroso fuera el rey dragón, al final, Tanin se convirtió en nada más que el Akayo de Sirfetch. Incluso los dos dragones celestiales, dos dragones poderosos cuyo poder podría matar incluso a Satanás y dioses, se convirtieron en nada más que un Sacred Gear, una herramienta utilizada por los humanos. Al final, un dragón no era más que un animal. Un dragón no es más que una bestia más. Frente a una criatura inteligente, solo podían inclinarse o adaptarse para convertirse en una criatura inteligente. Era necesario un poder fuerte, pero tener un buen cerebro era aún más importante para que la gente no lo usara. Una vez más, el ejemplo más común fue Issei. Después de todo, Issei no tenía cerebro. Lo único que tenía eran agallas y poder, por lo que muchos lo estaban utilizando sin que él se diera cuenta. Es más, estaba feliz de ayudarlos y los ayudaría con todas sus fuerzas, incluso si le costara la vida. Sin embargo, Balí Lucifer fue aún peor ya que su orgullo se apoderó de él y casi le cuesta la vida. Si Balí no tenía a nadie que deseara protegerlo, Riser estaba seguro de que podría matar a Balí ese día. Sin embargo, Riser sintió que él era similar. Después de todo, mientras se disculpara, podría obtener un ascenso a la clase con la que la mayoría del diablo solo podía soñar en sus vidas. Sin embargo, eligió la forma más problemática de conseguir su ascenso. Además, su método también molestó a todos en su entorno y destruyó su plan de volver a tener un combate de Rating Game el próximo año. Debido a su orgullo, causó muchos problemas, ya sea hacia él o hacia su entorno. Sin embargo, al mismo tiempo, no creía que su método fuera incorrecto. En cambio, dado que había elegido volverse agresivo, no podía cambiar su método y necesitaba volverse agresivo hasta el final para que los enemigos que había creado no se atrevieran a atacarlo. Riser necesitaba parecerse a un erizó. Aún así, antes de que comenzara el partido, necesitaba asistir a la conferencia de prensa. Puede que le resulte extraño mencionar de repente una conferencia de prensa, pero un Rating Game también era una forma de entretenimiento. Además, ya fuera él o Tannin, todos eran figuras famosas. Dejando a un lado a Tannin, como estaba en el Top 10 dentro del Rating Game y tenía muchos fanáticos, la popularidad de Riser no se perdió. Es posible que Riser no entre al Rating Game tanto como Tannin, ya que solo había participado 10 veces. Además, en esos 10 partidos, no tuvo una victoria perfecta ya que perdió 2 partidos debido a la conexión de su familia con la familia de los nobles. Probablemente también se debió a esto que todos en su familia estaban confundidos. Cuando pudo renunciar a dos victorias para dos familias nobles que tenían una conexión con su casa, no quiso disculparse con Sirfetch para poder obtener un ascenso para convertirse en un demonio de clase suprema. Mientras estaban confundidos, no había nada que pudieran hacer ya que él era diferente de lo que era antes. Aún así, con su popularidad, le era imposible seguir perdiendo una derrota deliberada, especialmente después de haber derrotado a Cocabiel, Valir y Azazel. Francamente, no sería extraño si Valir y Azazel apuntaran a las casas de los dos nobles que le habían ganado en el Rating Game y las destruyeran para poder limpiar su reputación. En cuanto a Cocabiel, ese tipo ya había fallecido, así que no importaba. Aún así, aquellos a quienes había derrotado, nunca los había considerado sus oponentes. Además, en lugar de preocuparse por esos asuntos, necesitaba encargarse de la conferencia de prensa. La conferencia de prensa entre su partido y Tannin se llevará a cabo en el hotel más lujoso del dominio Fenex. Sin embargo, esta conferencia de prensa estuvo a cargo de su familia, por lo que no necesitaba hacer nada. Después de todo, también era una oportunidad para ellos de anunciar el dominio Fenex, por lo que nadie dentro de su familia se atrevió a dejar pasar esta oportunidad. Incluso si pensaran que podría perder, el tráfico que recibieron solo de este partido valió la pena. Francamente, ahora se preguntaban si este regreso al Rating Game era su plan para promover el dominio Fenex. Sin embargo, nadie dejó pasar esta oportunidad, y ya fuera su primero o segundo hermano mayor, hicieron que todo el inframundo se concentrara en su pareja y en Tannin. Debido al aumento de las ganancias económicas de dominio Fenex, la casa Citri también cambió rápidamente su actitud y esperó que Riser mantuviera su partido en su dominio. Puede que sea imposible ahora, pero en su próximo partido era posible, ¿verdad? Aún así, todos quedaron sin palabras por la conducta de Riser, pero solo pudieron morderse el pulgar, esperando poder recibir algunas sopas de la casa Fenex. Sin embargo, ya sea la casa Fenex, la casa Citri o todos los que estuvieron involucrados con esas dos casas trabajaron juntas para anunciar esta combinación. No sería extraño decir que Riser y Tannin se convirtieron en la comidilla de todos los residentes del inframundo. Además, también prepararon un eslogan llamativo. Fenex vs. Dragón. Esas palabras fueron suficientes para hacer que todos los residentes de la oscuridad se llenaran de entusiasmo por este partido. Arigatou, Sircet Sama. Algunos de ellos pensaron mientras copiaban el eslogan de Sircet sin vergüenza. Sin embargo, Riser sabía que nadie esperaba que él ganara. A pesar de que había derrotado a Cocabiel, Valir y Azazel, y todos habían visto como les había ganado, en comparación con Tannin, sentían que todos eran más débiles, incluido él, que los había derrotado. Sin embargo, cuando había que comparar una criatura de 15 metros de altura y Riser, cuya altura estaba justo por encima del promedio, la respuesta era obvia, ¿verdad? Todos sintieron que Riser perdería. Sin embargo, el entusiasmo del partido era imparable y todos querían ver el poder de Riser, quien había derrotado a Cocabiel, Valir y Azazel contra Tannin, el Rey Dragón. Sin embargo, con toda la charla dentro de Underworld, Riser ignoró todo eso y mostró un nuevo negocio que había preparado frente a sus padres. ¿Qué es esto? Lord Fenex y Lady Fenex miraron lo que les mostró a su hijo. Bebida energética. ¿What? 2X bebida energética. Cuando todos hablaban de su encuentro con Tannin, Riser planeó tranquilamente entrar en un negocio de bebidas energéticas. Capítulo 129. Bebida energética explosiva. En medio de toda la turbulencia y el caos que Riser había causado, planeaba hacer otro negocio con calma. En ese momento, Riser, Ravel y sus miembros de la nobleza estaban dentro de una de las salas de espera frente a sus padres. Como necesitaba participar en la conferencia de prensa, le era imposible esquivarlos e ignorarlos más. Sin embargo, no necesitaba hacerlo, especialmente cuando su decisión era firme. Sin embargo, era demasiado vado para escuchar sus regaños, por lo que decidió hacer un negocio para desviar su atención. Como se esperaba, su madre y su padre estaban en silencio mientras miraban el nuevo negocio que había hecho su hijo. ¿Bebida energética, dices? Cuando todos estaban confundidos acerca de cómo manejar la relación de Riser con Sir Zech, Riser hizo un nuevo negocio con valentía. Lady Fenex tomó una lata de bebida energética, que estaba presentada sobre la mesa. ¿Explosión? ¿Qué piensas? Con la reputación de nuestra casa debido a las Fenex Tears y el revuelo de mi partido, estoy seguro de que esta bebida energética se volverá popular. Riser habló con entusiasmo. Su comportamiento, forma de hablar, tono y todo era perfecto. Ya fuera Lady Fenex o Lord Fenex, los dos rápidamente se interesaron en este negocio de bebidas energéticas. Francamente, no era raro ver a alguien utilizar un juego de clasificación para promocionar un negocio. Incluso el emperador, Belial D'Auser, había recibido muchos respaldos y patrocinadores de varias empresas del inframundo. Además, también utilizó su popularidad para promover su dominio aislado por los pobres. Sin embargo, cuando uno tenía cierto talento, perdía algo. Belial podría ser un demonio poderoso y también el campeón del Rating Game, pero carecía de visión para los negocios ya que no podía utilizar su popularidad al límite. Era el mismo caso que sus padres, por lo que incluso si era popular, su método para utilizar su popularidad era limitado. También fue el mismo caso con los demás, ya que no pudieron aprovechar plenamente su popularidad. Sin embargo, Riser no se sorprendió. Belial era como un guía, la estrella y todo, por lo que todos inconscientemente lo seguían como un rebaño obediente. Algunos de ellos podrían tener una idea de cómo mejorar o utilizar mejor su popularidad, pero al final, un demonio era así. Si bien eran criaturas asombrosas, también eran perezosos ya que tenían una vida larga. Su voluntad de mejorar era bastante limitada y, mientras tenían lo suficiente, estaban satisfechos. Si Riser no hubiera sido humano antes, habría hecho lo mismo y era demasiado vago para mejorar. Además, ¿era siquiera necesario que mejorara? Después de todo, tenía las lágrimas Fenex. Mientras derramara lágrimas, podría conseguir dinero fácil. Sin embargo, como no fue educado como un demonio, tenía voluntad de mejorar. No quería estar satisfecho con el status quo, especialmente cuando tenía muchos enemigos. Cuando sus enemigos estaban trabajando duro y listos para vengarse de él, él necesitaba trabajar aún más duro para que se dieran cuenta de que ya estaba muy por delante de ellos y que les era imposible perseguirlo. Además, también sabía que el poder de un individuo era limitado. Riser podría tener un poder asombroso que iguala al Lucifer original, pero eso no fue suficiente. Si tenía la capacidad de manipular la mente, entonces no necesitaba ser tan problemático, pero no la tenía, por lo que necesitaba convertir al público en sus aliados. ¿Pero entonces cómo? Era para que trabajaran para él. Al hacerlos trabajar para su empresa, caerían bajo su bando. Además, cuantos más demonios haya bajo su compañía, más voces podrán conseguir para manipular los votos de los políticos. Para entonces, no solo su poder, militar, sino que también controlaba la economía y la política del inframundo. Sin embargo, no había necesidad de que él le explicara eso, ya que podrían estar asustados por su explicación, sin embargo, de alguna manera, Ravel pudo notarlo, y también fue debido a esto que sus ojos ardían de emoción, y estaba tan emocionada cuando ellos estaban juntos, lo que lo dejaba un poco indefenso. Lord Fenex y Lady Fenex abrieron las latas de Burst, una nueva bebida energética elaborada por su hijo, olieron el aroma cítrico y lo probaron lentamente. Sabe bien. Lord Fenex se sorprendió y terminó la bebida de una sola vez. Vaya, yo también me siento lleno de energía. Lady Fenex se sorprendió. ¿Pusiste tus lágrimas aquí? Si me pongo lágrimas, ¿crees que esos plebeyos podrán comprarlo? Riser puso los ojos en blanco ante la ingenua pregunta de su madre. Aún así, nunca pensó que su dominio en la elaboración de bebidas sería tan útil, ya que podría crear una versión saludable pero sabrosa de una bebida energética. Después de todo, a diferencia de las bebidas energéticas del mundo humano que estaban llenas de azúcar y dañaban los riñones, su bebida energética no tenía ese problema. Explosión. Riser confiaba en que iba a lograr innovaciones y negocios innovadores. Sin embargo, todavía había muchas cosas que su dominio en la elaboración de bebidas podía hacer, pero primero necesitaba concentrarse en su bebida energética. Debido a esto, si él o sus padres hablaron sobre el desarrollo de esta bebida energética usarían este partido como plataforma para presentar esta nueva bebida energética a todas las personas del inframundo. En cuanto a Rabel y los demás, se quedaron sin palabras, pero no dijeron nada ya que cuanto más dinero tenía Riser, mejor era, ¿verdad? Solo, por cierto, ¿trajiste un humano al inframundo? Lord Fenex notó a Xenobia. Sí, ella es una ex exorcista y poseedora de la espada sagrada Durandal y Excalibur Destruction. Al escuchar su presentación, Lord Fenex y Lady Fenex se sorprendieron y también se alegraron de que pudiera encontrar a alguien con tanto talento, pero también se preguntaron cómo Riser podría seducir a Xenobia para que estuviera con él. Sin embargo, no importó ya que pudieron ver que Xenobia era su mujer, y cuanto más fuerte fuera, mejor. Xenobia, preséntate. Hola, Lord Fenex, Lady Fenex. Mi nombre es Xenobia Cuarta. Xenobia estaba un poco nerviosa ya que no esperaba encontrarse con sus padres tan repentinamente. No necesitas estar nervioso. Sí, tal como eres ahora, ya eres parte de nuestra familia. Familia, murmuró Xenobia, pero sonrió alegremente al escuchar esas palabras. Después de todo, ¿quién se sentiría feliz con el reconocimiento de los padres de Riser? Por cierto, los miembros de tu nobleza están completos, ¿verdad? Dijo de repente Lady Fenex. ¿Cómo vas a reencarnarla en un demonio? ¿O quieres que yo la reencarne en un demonio? ¿Eh? Riser miró a su madre sorprendido. ¿Por qué te sorprendiste? Pensé que esa era tu intención. Lady Fenex se quedó sin palabras. Ella pensó que Riser trajo a Xenobia con él porque quería que ella reencarnara a Xenobia como un demonio. Si bien puede parecer extraño, Lady Fenex no tenía a nadie entre sus miembros de la nobleza. Sin embargo, esto tampoco fue sorprendente, ya que Evil Pieces era una nueva tecnología introducida por Ajuka Belzebub. Las Evil Pieces fueron creadas por Ajuka Belzebub en algún momento durante el siglo XVI para ayudar a reponer el número de demonios después de la Gran Guerra, que había causado la muerte de innumerables demonios. Si bien muchos demonios pudieron adaptarse a las Evil Pieces, muchos también desdeñaron y rechazaron el uso de las Evil Pieces, creyendo que eran una vergüenza para los demonios por reencarnar a humanos y otras razas en demonios. Si bien su madre podría no ser tan extrema como muchos, especialmente la facción del viejo Satán, tampoco tenía ninguna intención de usarlo ya que no los necesitaba. Quienes los usaban estaban aburridos o, después de todo, querían unirse al Rating Game. Sin embargo, su madre no tenía interés en esas cosas. Francamente, Rabel debería poder obtener las piezas malvadas, considerando que nació como un demonio de clase alta, pero porque ni siquiera recibió una todavía era un misterio. Sin embargo, con las Evil Pieces de su madre, Xenobia pudo reencarnarse como un demonio. Sin embargo, Riser miró a Xenobia, a lo que ella se acercaba. A diferencia de Riser, que dudó porque deseaba que Xenobia fuera parte de la nobleza de Xenobia, Xenobia no dudó y deseaba convertirse en un demonio lo antes posible. Después de todo, ella estaría mintiendo si no se sintiera incómoda de permanecer como humana todo el tiempo cuando estaba con él. A pesar de que han confirmado su relación, si ella se convertirá en un demonio, ¿no se volvería más estrecha su relación? Entonces, en el momento en que escuchó que podía convertirse en un demonio usando el Evil Pieces de la madre de Riser, no dudó. Bueno. Lady Fenex tampoco dudó y luego preguntó. ¿Qué pieza quieres que se reencarne? Cada pieza de Evil Pieces tenía características diferentes y aportaba un beneficio diferente. Entre ellos, el que era más adecuado para Xenobia era... ¿Puedes usar una pieza de caballero, madre? Seguro. Lady Fenex sacó su pieza de caballero y luego miró a Xenobia. ¿Estás lista, Xenobia? Sí. Xenobia asintió sin dudarlo, sintiéndose emocionada porque estaba a punto de convertirse en un demonio. Entonces, en ese momento, Lady Fenex usó su pieza de caballero en Xenobia, reencarnándola en un demonio. Riser también miró este proceso con curiosidad, ya que era la primera vez que veía uno. Un círculo con una cresta Fenex apareció debajo de Xenobia mientras una luz oscura la envolvía. En ese momento, Xenobia sintió que su cuerpo rebosaba de energía y sintió que se había vuelto más fuerte y más rápida. Él, alas de diablo emergieron de su espalda. En ese momento, Xenobia supo que se había convertido en un demonio reencarnado. Capítulo 130. Somos gentiles y amables. Al observar a Xenobia, quien se convirtió en un demonio, Riser suspiró y sintió que, en comparación con Sir Zech, Ahuka Belzebub era más peligrosa. El poder de Sir Zech era increíble, pero el cerebro de Ahuka estaba en un nivel diferente. Después de todo, mientras que las otras razas tuvieron dificultades para descubrir cómo resolver la desaparición de sus razas, Ahuka había creado una solución para su problema. Además, estas ébil pieces también tenían muchas funciones y aumentaban el poder de aquellos que se reencarnaban como demonios. ¿Cómo te sientes? Preguntó Riser. Ahora me siento más fuerte y más cómoda. Xenobia sintió que el aire del inframundo de repente se sentía mucho mejor. Aún así, lo más importante era que había establecido una conexión con él y no había necesidad de temer que la abandonaran nuevamente. ¿Pareces contento? Si bien planeaba convertir a Xenobia en miembro de la nobleza de Sona, si ella estaba satisfecha con esto, entonces no iba a decir nada. Además, era imposible intercambiar a los miembros de la nobleza con otros demonios, así que todo estaba bien. Yo estoy feliz. ¿Eso es bueno? Sacudió la cabeza, pero entonces su madre lo interrumpió. Bueno, dejando este asunto a un lado, ¿te has reconciliado con Sona? Cuando se mencionó este asunto, su padre también lo estaba mirando, pero no iba a decir nada ya que no era bueno hablando de este asunto con su hijo. Aún no. ¿Qué podría decir? Riser solo podía ser sincero. Entonces, haz las paces con ella. Ella está aquí, ¿sabes? Vino a visitarte y su condición es bastante lamentable. Lady Fenex suspiró cuando pensó en su nuera. Si bien no estaba segura de por qué parecían estar discutiendo, sintió pena por su nuera, especialmente cuando vio su situación actual. ¿Le pasó algo a Sona? Aunque estaban discutiendo, ella seguía siendo su esposa después de todo. También podrías visitarla ahora. Lady Fenex no pudo terminar sus palabras ya que Ravel la interrumpió. Pero, Oka a Sama, Oni y Sama tendrá su prensa pronto y se enfrentará a uno de los dragones legendarios, Tannin. Oni y Sama necesita concentrarse en su combate, especialmente cuando sabemos qué tipo de dificultades tendrá. ¿Qué va a enfrentar ahora? Las palabras de su hija hicieron dudar a Lady Fenex, pero de repente Ravel dijo. Oni y Sama, es hora de la prensa. Tenemos que estar preparados. Bueno. Dudando, decidió no encontrarse con Sona porque sabía que necesitaba concentrarse en su Rating Game. Mientras estaba preocupado por su esposa debido a las palabras de su madre, su familia había monopolizado la atención médica en el inframundo. Ella era la heredera de la casa Sikri y también la hermana pequeña de Serafay Leviathan. ¿Qué clase de cosa mala podría pasarle? Sin embargo, podía sentir la extrañeza de Ravel, pero sabía que este no era el momento para pensar en este asunto. Sin embargo, Ravel, que vio que su hermano mayor estaba de acuerdo, sonrió. Después de todo, no había manera de que ella le entregara fácilmente a su hermano mayor a Sona. Acaban de confirmar su relación y ella deseaba ser su número uno. Si Sona regresara, ¿cómo podría Ravel convertirse en el número uno? No había manera de que ella permitiera eso. Ella iba a volver loco a riser por ella, y no se lo iba a dar a nadie, ni siquiera a su esposa. Como recordatorio de Ravel, todos se marcharon porque todos los miembros de su nobleza debían estar presentes en la conferencia de prensa. Si bien puede que no sea necesario, Xenovia también la siguió porque tenía curiosidad. En cuanto a sus padres, se quedaron porque no tenían prisa. Francamente, esta conferencia de prensa fue tan buena como la suya. Riser utilizó todas las conexiones y el poder de su familia al máximo. Después de todo, su familia era propietaria de la empresa de medios más grande y su hermano mayor era el director ejecutivo de esta empresa. Además, celebraron una rueda de prensa en el dominio de su familia. Mientras tanto, Tannin llegó a sus dominios sin ningún apoyo. Sircets podría haber podido manipular al oponente del Rating Game al que se enfrentaría Riser en el partido de vuelta de Riser, pero eso no significaba que pudiera controlarlo todo. Mientras Sircets controlaba a su oponente, Riser controlaba el lugar y los medios. Además, también aprovechó esta oportunidad para beneficiarse a sí mismo, a su familia y a muchos otros relacionados. Con todos esos preparativos, Riser sabía que ya nada podía detenerlo, y los trajo a todos a su nave incluso si no querían. Después de todo, eran demonios. Frente a sus deseos, beneficio, fueron honestos. Incluso si supieran las consecuencias que podrían recibir de Sircets al ponerse del lado de él, siempre y cuando se disculparan, deberían estar bien, ¿verdad? Aún así, cuando estaba a punto de visitar el lugar donde se llevó a cabo la conferencia de prensa, se encontró con Tannin y sus miembros de la nobleza. Junto con los miembros de su nobleza, la mera presencia de Tannin dominaba este lugar. Incluso si solo eran once y estaban rodeados por la gente de Riser, parecían ser los dueños de este lugar. Su tamaño, orgullo y aura asombran y asustan a muchas personas. Francamente, Tannin y los demás podrían aparecer en su forma humana, pero no lo hicieron y simplemente caminaron con orgullo en su forma de dragón. Como se esperaba de un dragón pensó Riser. Riser sabía que un dragón era una personificación del orgullo, y podía ver que incluso si se hubieran convertido en un demonio reencarnado, su orgullo como la raza más fuerte nunca había desaparecido. Francamente, si fueran otros, estarían asombrados, pero él... Riser de alguna manera quería pisotear su orgullo en pedazos. Naturalmente, también vieron a Riser y su grupo. Los dos se detuvieron y se miraron como si sintieran curiosidad el uno por el otro. Si bien era la primera vez que Riser veía un dragón, Tannin también sentía curiosidad por el joven demonio que se atrevió a causarle problemas a Sirceth Lucifer. Aún así, una bestia siempre había sido una bestia. Aunque intentaron parecer educados, en esencia, eran simplemente un animal más. Oye, ¿eres tú es mocoso que va a pelear, padre? No parece fuerte. ¿Realmente derrotó a Cocaviel, al emperador dragón blanco y a Azazel? Es mentira, ¿verdad? Nuestra majestad no necesita hacer nada para derrotar a este tipo. Todos somos lo suficientemente buenos para derrotarlo. Si bien Tannin no dijo nada, los miembros de Peeraje comenzaron a hablar mientras miraban a Riser. Sin embargo, ¿cómo podrían no serlo? A sus ojos, Riser era simplemente un nuevo rico y un joven maestro que pasaba sus días con su harén todo el tiempo. Frente a un hombre tan joven, sintieron que era un insulto para Tannin, su rey. Mientras los miembros de la nobleza de Riser estaban enojados, Xenovia estaba a punto de sacar su Durandal para matarlos, especialmente cuando podían ver el desdén y el disgusto de los miembros de la nobleza de Tannin. Mientras tanto, Riser solo bostezó, sintiéndose aburrido. Vamos. No se molestó en hablar con ellos porque sentía que eran demasiado aburridos. Si liberara su poder, entonces se inclinarían. Aún así, como iba a vencerlos y domesticarlos, no le importaba dejar que se sintieran orgullosos por un tiempo. ¿Eres Riser Fenex? Tannin, que había estado en silencio, preguntó de repente. Riser se detuvo y luego miró a Tannin. ¿Eres Tannino? Así es. Tannin asintió y luego se disculpó. Tengo que pedirte perdón. ¿Por qué deberías disculparte? Riser frunció el ceño. He oído que este es tu partido de vuelta, pero tendrás que enfrentarme, así que pensé que debería disculparme contigo. Las palabras de Tannin estaban llenas de bondad y gentileza pero también de impotencia. Si bien conocía las circunstancias desde que Sircet se lo había pedido, no podía rechazar la solicitud de Sircet, por lo que solo podía aceptar pelear contra Riser en este rating game. Sin embargo, Riser, que lo escuchó, sintió como Tannin lo menospreciaba. Después de todo, incluso si Tannin pudiera parecer gentil y amable, Riser podía oler la confianza y el orgullo de Tannin incluso si estuviera en la siguiente ciudad. No había duda de que, como los demás, Tannin no creía poder ganar. Además, Tannin pensó que la victoria de Riser sobre Cocabiel, Valid y Azazel no fue más que una casualidad. Sin embargo, Riser no se enojó. En cambio, también sonrió y se disculpó con un tono gentil y amable. Oh, entonces yo también tengo que disculparme. Oh. ¿Por qué te disculpaste? Tannin no estaba confundido. Dado que en este combate, definitivamente haré que el dragón se convierta en el perdedor de este combate. Punto 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 punto. Todos. Capítulo 131. Enfrentamiento. Punto 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 punto. Todos guardaron silencio, pero un dragón, cuya altura era de unos 10 metros y tenía una característica similar a Tannin, de repente dio un paso adelante con ira. ¿Qué dijiste, bastardo? La expresión de los demás no era mucho mejor, pero sus expresiones también estaban llenas de ira. Sin embargo, eran diferentes del primer dragón, que se atrevió a dar un paso adelante e interrogar a Riser. Después de todo, a diferencia de este dragón, no tenían una buena experiencia. Tannin o de Boba. El hijo menor de Tannin. Boba miró enojado a Riser, pero Riser nunca lo había mirado a los ojos. Riser parecía desinteresado, pero al mismo tiempo mantenía esa sonrisa tranquila y amistosa que hacía que Boba se sintiera disgustado. Sin embargo, este enfrentamiento rápidamente atrajo a todos los periodistas. Sus instintos y trabajos como reporteros les hicieron desear capturar su argumento, pero cuando pensaron en quién estaba detrás de Riser, dudaron y, al final, no hicieron nada. Sin embargo, algunos de ellos, que casualmente eran minoría, tomaron un vídeo y una fotografía de esta discusión. Sin embargo, a Riser no le importaba y simplemente se aburría ya que le resultaba muy fácil provocarlos. Incluso si se hubieran convertido en un demonio, su pensamiento seguía siendo tan simple como siempre y se les provocaba fácilmente. Francamente, sabía que sus palabras fácilmente lo convertían en enemigo de todos los dragones, pero ¿y qué? Un dragón no era más que un lagarto gigante. Los únicos que podía poner en sus ojos eran aquellos dragones cuyos nombres permanecían en el mito o la historia, pero este Boba Tanin definitivamente no era uno de ellos. En cuanto al Tamino, si bien ninguno de los dos era enemigo, la forma en que Tanin actuaba frente a él lo hacía demasiado vago para hablar. En el peor de los casos, Riser pensó que bien podría extinguir esta raza. Sin embargo, Boba, quien estaba siendo ignorado por Riser, sintió rabia y quiso aplastar a Riser, pero... Gua-aya. Tanin se rió. Entonces, no puedo esperar a nuestro partido. No pierdas tan fácilmente. Vamos. Dejando a aquellos en quienes ya no se quedó. El resto tampoco se quedó y siguió a su rey, pero Boba siguió mirando a Riser con ira. Sin embargo, Riser no se quedó y simplemente caminó hacia el salón donde los demás llevaron a cabo la conferencia de prensa. Vamos. Los miembros de su nobleza no tenían una buena impresión de los dragones y los regañaban con voces que podían ser escuchadas por esos dragones, pero imposibles de ser escuchadas por los reporteros. Después de todo, eran mujeres y todavía deseaban parecer gentiles y femeninas frente a la cámara. Boba. Vamos. Sí padre. Boba estaba sombrío, mirando fijamente a Riser y sus miembros de la nobleza, pero aún así siguió las palabras de su padre. Sin embargo, aún con ese conflicto, la rueda de prensa no se detuvo. Mientras se sentaban uno al lado del otro, se enfrentaban a todos los periodistas que les hacían preguntas. Tan insane, ¿qué opinas de este partido? Aún así, esta era la tierra natal de Riser, y todos aquí trabajaban en la industria de su familia. Si todavía deseaban mantener su sustento, entonces deberían saber lo que dijeron, o de lo contrario. Cuando comenzó la conferencia de prensa, Riser les dio la bienvenida a todos y actuó como el anfitrión. Con su voz, comportamiento y gentileza, rápidamente se convirtió en el centro de atención y todos tuvieron una buena impresión de él, ya fueran los reporteros o la audiencia, ya que esta conferencia de prensa se llevó a cabo en vivo. Sus padres, sus hermanos mayores, su familia y los demás que estaban involucrados con su familia y la casa Citri estaban satisfechos con su actuación, pensando que incluso si Riser era bastante impulsivo, su talento para captar los corazones de las personas era asombroso. Qué astuto. Pequeña comadreja. Qué hipócrita. Los dragones, que estaban a su lado, no pudieron evitar murmurar y maldecirlo en voz baja, sintiendo que Riser era un bastardo, pero claro, sabían que ese era el talento del diablo. Eran buenos para seducir a la gente. Riser escuchó su charla, pero los ignoró ya que su opinión no cambiaría mucho su vida. En cambio, también podría hacer que el diablo en el inframundo conociera su figura, se familiarizara con él mismo, para que pudieran ver a qué tipo de persona necesitaban servir en el futuro. Luego, cuando terminó su charla, llegó el momento del rincón de preguntas y respuestas. Francamente, fue difícil para los reporteros preguntarle a Riser, ya que una pequeña pregunta podría determinar su futuro, así que le preguntaron a Tannin primero. Además, su joven maestro amablemente les había pedido algo, por lo que solo podían seguirlo. Puedo ver que Riser Fenex definitivamente no es un oponente fácil, y también anticipó nuestro encuentro, pero yo, no, no perderemos. La expresión de Tannin era firme y llena de confianza. Sin embargo, anticipen la batalla entre el dragón y el fénix. Su mensaje fue conciso y breve, pero mostró su estatus como alguien que había subido a las filas del top 10 en el rating game. Aunque era un dragón, era un rey dragón. Era diferente de la mayoría de los dragones, que eran simples, por lo que, naturalmente, también sabía cómo captar los corazones de las personas. También tenía mucha experiencia en el rating game, por lo que era normal que pudiera manejar bien los medios. Además, Tannin sabía que todas las personas en este lugar eran gente de Riser. Si hablaba con demasiada arrogancia, al día siguiente, no le sorprendería ver que las noticias estarían llenas de noticias denigratorias sobre él. Esto no era bueno, especialmente cuando el estado del demonio reencarnado todavía apenas era aceptado por todos los demonios del inframundo, ya que creían que la existencia del demonio reencarnado no era más que un humilde esclavo. El hecho de que Tannin pudiera convertirse en un demonio de clase suprema y tener sus propios territorios ya había tocado los nervios de muchos, ya que sentían que no era digno de recibir tal cosa incluso si se hubiera convertido en un demonio. Francamente, incluso si Tannin fuera un rey dragón, no era invencible y aún necesitaba cuidar de todos los dragones que lo habían seguido. Después de reencarnarse en un demonio, también sabía lo peligrosos que eran los medios. Esta fue también la razón por la que trató de mantener su popularidad, ya que cuanto más le agradaba a la gente, mejor era para todas sus carreras. Comparado con los músculos, el poder de las palabras era más peligroso ya que podían borrar toda su raza. Si Tannin era tan fuerte que podía ignorar todas las consecuencias, entonces podría estar bien, pero después de todo no podía. Francamente, Tannin se dio cuenta de lo astuto que era Riser y comenzó a arrepentirse de su decisión de aceptar la invitación de Sir Zech, pero claro, como dragón, también tenía su propio orgullo, pero tampoco fue tan estúpido como para darle una oportunidad a Riser. Para calumniarlo como el enemigo de todos los demonios en el inframundo. Algunos de los miembros de la nobleza de Tannin también se dieron cuenta de esto, y los demás, aunque no se dieran cuenta, podían sentir la tensión de la atmósfera, por lo que decidieron cerrar la boca, especialmente cuando recibieron un recordatorio de aquellos que se habían dado cuenta. Mientras tanto, Riser, que había preparado todo, todavía mostraba su calma y compostura como si todo no tuviera relación con él. Si bien la mayoría de los demonios eran ignorantes, aquellos que estaban arriba se sintieron helados por los medios de Riser para derrotar a su oponente. Si Riser tenía éxito con su estratagema, no había duda de que convertiría a todos los dragones en enemigos de todos los demonios del inframundo. Para entonces, sería imposible que el dragón volviera de vivir en el inframundo, y su extinción fue solo un momento en el que el dragón perdería sus medios para mantenerse con vida, ya que no podrían conseguir las manzanas dragón, una fruta. Que ahora solo existe en el inframundo, que cierta raza de dragones necesita comer para sobrevivir. Sin embargo, cuando todo iba tan bien, siempre surgían problemas, deseando convertir a Riser en una broma. Entre los reporteros, mientras Riser no estaba seguro de si este demonio fue comprado por su enemigo o debido a un sentido de justicia, de repente levantó la mano y preguntó. Riser Fenex, ¿realmente fuiste tú quien derrotó a los ejecutivos de Grigori, Cocaviel? ¿El poseedor de la división divina, Bali? ¿Y el gobernador de Grigori, Azazel? Si bien los medios lo han dicho, e incluso está el vídeo como prueba, estoy seguro que no solo yo sino muchos están dudando de esta noticia. ¿Realmente eres tú quien los derrotó? ¿Estás seguro? Además, ¿soy solo yo o tienes algún prejuicio hacia el demonio reencarnado? Por favor responde mis preguntas. El reportero estaba lleno de espíritu e hizo todas esas preguntas de una sola vez frente a los medios. Sin embargo, al escuchar esas preguntas, todos tenían expresiones sombrías, pensando que esta persona estaba loca. Lord Fenex, Lady Fenex, Rubal Fenex, Rasa Fenex y todos los relacionados con Riser tenían una expresión sombría y estaban listos para detener la conferencia de prensa de inmediato. Francamente, se sintieron un poco arrepentidos de haber realizado esta conferencia de prensa en vivo ya que no pudieron detener este descuido. Si Riser respondió mal, podría convertirse en el enemigo de todos los demonios reencarnados y recibir aún más prejuicios de ahora en adelante. Los miembros de la nobleza de Riser estaban bastante ansiosos debido a esta pregunta. Sin embargo, Tannen y sus miembros de la nobleza se regodeaban con la desgracia de Riser. Sin embargo, Riser estaba tranquilo y recordó su palma, diciéndoles a los demás que se calmaran. No estoy seguro de dónde has oído que tengo prejuicios hacia los demonios reencarnados, pero creo que no deberías tomar todas las noticias que has oído como verdad. ¿O eres alguien que es incapaz de tomar sus propias decisiones y simplemente sigues a los demás obedientemente? Además, ¿tus padres te han enseñado etiqueta? Me sorprende que puedas estar entre nosotros aquí. Punto 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 punto. El periodista estaba aturdido antes de enojarse rápidamente. Aún no has respondido mi pregunta. Nunca he perjudicado a los demonios reencarnados. Si es así, entonces ni siquiera reencarnaré a alguien en el diablo y lo convertiré en miembros de mi propia nobleza. Además, en el dominio Fenex y el dominio Citri, tenemos muchos demonios reencarnados que viven con nosotros normalmente. Entonces, para aquellos de ustedes que sienten que son tratados injustamente en el lugar donde viven, vengan al dominio Fenex y al dominio Citri, ya que los tratamos igual que a los demás. Naturalmente, ocurre lo mismo con ustedes, los demonios de sangre pura, que no se sienten incómodos quedándose en el lugar donde viven. Nosotros, el dominio Fenex y el dominio Citri, les damos la bienvenida a todos. Punto 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 punto. ¿Por qué su respuesta pareció un anuncio? Sin embargo, Riser no había terminado. En cuanto a tus dudas sobre mi poder, si había derrotado a Cocabiel, al emperador dragón blanco y a Azazel, solo tengo una cosa que decir. Riser miró fijamente a la cámara, ignorando al periodista que le hizo una pregunta. Solo mirarme. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. No se olviden de darle like y suscribirse. Nos vemos en el próximo vídeo, chao. No se olviden de darle like y suscribirse.